A ver, Gonzalo, si podemos establecer el contacto, Gonzalo. A ver, ¿ahí me escucha bien? Sí, 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 sí. Lo hacemos así porque justo tuvimos un problema con el auricular, no estábamos teniendo el retorno, así que un poquito desprelijo, pero bueno, por lo menos vamos a poder estar escuchando ahí al piso. Le contaba que estamos acá en Avenida Independencia, el 2600, el playón de la línea 17, la línea 3, la línea 6, donde estaba la imagen esta, ¿no? De los colectivos cruzados en la parte donde se sale a la calle, no permitiendo que salgan a trabajar. Quisimos hablar con algunos de los delegados, nos dijeron que no querían hablar al aire, fuera del aire nos contaron que, según ellos, no había internas en la UTA, que era todo, a ver, todos del mismo lado y que no querían salir, estaban desde el 30 de junio esperando cobrar el aguinaldo, todavía no le habían depositado, entonces decidieron hoy mismo hacer este paro sin previo aviso, ¿no? Se había confirmado también hace algunos minutos que va a hablar César González, el secretario general de la UTA, 11 y media de la mañana, va a hablar en la sede de AETAT, y hablamos recién, ya se fue la señora, una de las dueñas de las empresas, que nos dijo, 4 y media de la mañana vinieron algunos, según ella, que son de la oposición de la UTA, que no son delegados, no son parte del gremio, y cruzaron los colectivos para que los demás no puedan salir. Hubo algunas reuniones, muchos de los colectiveros sí querían salir a trabajar, eran 5 o 6, según ella, que no los dejaban, y bueno, había ahí algún tipo de conflicto, estaba la policía en la puerta por cualquier cosa, pero finalmente no pasó ningún hecho de violencia. Habló recién una de las dueñas con algunos de los colectiveros que estaban predispuestos a trabajar, y en este momento están empezando a salir algunas de las unidades, vimos salir 2 o 3 de la línea 17, alguno de las 6 ya haciendo las maniobras para salir a la calle, así que de a poquito se va a ir normalizando, veremos qué es lo que dice finalmente el secretario de la UTA, porque supuestamente sería una interna, más allá de que no nos quisieron decir, pero también por algo no quisieron hablar los muchachos que están promoviendo este paro. Claro, pero hay una realidad, no cobraron el aguinaldo. Sí, eso sí. Eso es seguro, todos están del mismo lado. Este es el motivo, este es el motivo. A ver, para mañana, ¿por qué paran mañana? Porque no cobraron el mes de junio. Así es, no cobraron. Es porque no pagaron el sueldo correspondiente a junio, pero lo de hoy es porque no cobraron el aguinaldo que según los muchachos terminó el último día de junio. Y les están diciendo que no cobrarían actualizado el sueldo. Claro, entonces ahí está el tema. Más allá de la interna, más allá de lo que diga César González, los empresarios, aquí como siempre los perjudicados son la gente. Claro, el usuario. El usuario, si usted quiere, la pobre gente. Claro, también. Porque la que toma este servicio, que está subsidiado, que bueno, señores, dijimos, hay empresas que sí están trabajando y cómo algunos pudieron pagar y otros no. Eso es verdad, claro. Y la otra que decían allí los... La gente que en la calle a temprana hora se encontraba sin poder utilizar este servicio, dijeron a aquellos que tienen la tarjeta, dicen, ¿cómo? Yo pagué por anticipado, todo esto, todo el mes. Porque utilizan como una especie de abono todo el mes. Entonces se preguntaban, ¿por qué no recibo mi servicio? Bueno, a ver, Gonzalo, a ver si podemos tener algún testimonio. Y si no, avanzamos con el programa. Sí, no, a ver, la dueña ya se fue a su oficina, recién habló con nosotros, bueno, no pudo salir al aire, pero nos explicó lo que le contaba, ¿no? Cuatro y media se hicieron presentes acá, no dejaron salir a los trabajadores, estaban tratando de que se solucione, y ahora empiezan a salir algunos de los... ¿De las unidades? Uno de los líneas 17 ya rumbo a brindar el servicio. Bueno, tiende, podríamos decir, a normalizarse la situación. Sí. Sí, sí, empieza a normalizarse. Bueno, perfecto, Gonzalo. ¿Alguna pregunta, compañeros? Seguramente alguna medida se va a tomar en torno a lo que pasó a temprana hora, digo, con todo esto, o cómo va a quedar la situación. No, a ver, por supuesto, desde las empresas de acá, dicen que no tienen nada que ver los hombres que vinieron a impedir que salgan los colectivos, porque no son ni siquiera delegados de la UTA, son de la lista azul, la lista opositora que perdió las elecciones el año pasado, ¿no? Gonzalo, a ver si podemos hacer hablar a algún chofer ahí, de estos colectivos que están saliendo, súbase y pregúntele. A ver, a ver. A ver, ¿cómo anda usted para subir al colectivo? Claro, hay capas que le dice alguna otra... Ahí está uno, mirá, ahí está uno. Bueno, hola, decíles... Vamos, en vivo. Salen a trabajar. Salen a trabajar, sí. Bueno, sí, mientras sigue andando, no freno como para que nos subamos. Pero sí, sí, están saliendo, sobre todo, todo lo de la línea 17, seguramente alguien si está en la parada va a ver pasar a todos juntos, ¿no? Porque están saliendo todos uno tras de otro. Bueno. Es como si se iniciara recién ahora el servicio. Esta es, digamos, esto sería el título, tiende a normalizarse la situación con el paro sorpresivo del colectivo. Sí. Así que, bueno, el servicio ya se estaría restableciendo para que se queden tranquilos aquellos que fueron a temprana hora al trabajo o los chicos que fueron al colectivo. Ahí el 103 también. Está saliendo. Sí, bueno, ya hemos visto. Claro, sí. Bueno, perfecto. Próxima parada en la terminal. A ver cómo está el tema de los suburbanos, de los interurbanos. Gracias, Gonzalo. Volvemos enseguida. Lo esperamos desde la terminal de Ómnibus. Gracias. Bueno, esta es una terminal.